hola hola gente bonita los saludo con muchísimo gusto espero que se encuentren muy muy bien miren vamos a realizar estos bonitos pensamientos ojalá que les guste ojalá que se den el tiempo para realizarlos bienvenidos y bienvenidas vamos a comenzar los materiales que vamos a utilizar para nuestras flores van a ser un plumón amarillo voy a estar utilizando este vamos a utilizar nuestro gancho del número 6 vamos a usar alambres de dos medidas para nuestras hojas van a ser de 22 centímetros y de estos vamos a utilizar 3 y para nuestros pétalos los vamos a utilizar de 37 centímetros porque estos los vamos a utilizar también como palito va a ser el soporte vamos a utilizar 5 de 37 centímetros son del número 12 el alambre es del número 12 unas tijeras un lapicero de punta fina de negro nuestra cinta para flores cinta adhesiva y nuestros estambres en los tonos que ustedes consideren voy a estar utilizando el naranja el blanco y el verde una pistola de silicón comencemos chicas vamos a realizar nuestra flor en dos hebras de nuestro estambre cristal toda la vamos a trabajar en dos hebras hojas pétalos todas y vamos a comenzar nuestro pétalo realizando 7 cadenitas 1 2 3 4 5 6 y 7 y voy a regresar con puntos medios cargo mi gancho y regreso hago mi punto cargo mi gancho y en el siguiente un punto medio por cada punto de nuestra cadenita aquí lo vamos a ir realizando estamos trabajando en nuestra cadenita base al llegar aquí chicas al término de nuestra cadenita hacemos nuestro punto y nuestro aumento cargo mi gancho y nuevamente ahí hago mi punto de regreso y sigo tejiendo y sigo tejiendo en mi cadenita base mis puntos medios y aprovecho para esconder mi hebra sobrante mi estambre de esta forma así lo vamos a realizar ya cuando lleguemos donde iniciamos hacemos un aumento y cerramos con punto deslizado de esta forma aquí vamos a introducir nuestro alambre y vamos a comenzar a realizar nuestra segunda y última vuelta vamos a comenzar a realizar nuestro alambrito y hago una cadenita y sigo haciendo puntos medios aquí mismo pongo y hago mi punto me paso al siguiente hago un punto medio me paso al siguiente y hago dos puntos medios ahí, ahí mismo me paso al siguiente y hago un punto medio y en el siguiente hago dos puntos medios y nuevamente dos puntos medios en el siguiente y otra vez dos puntos medios así lo vamos a estar haciendo y así vamos a realizarlo dos puntos medios en cada punto dos puntos medios con excepción del inicio nuevamente cargo mi gancho y hago mi punto medio largo mi gancho me paso al siguiente y hago mi punto medio doble mi dos cargo mi gancho me paso al siguiente y hago mi punto medio así de esta forma seguimos con nuestros medios puntos altos dos en este voy a realizar uno en este siguiente nuevamente dos me paso al siguiente uno y me paso al siguiente y hago termino con dos y hacemos punto deslizado de esta forma salo un poco mi estambre y de esta forma vamos a terminar nuestros pétalos de estos vamos a hacer cinco tres blancos y dos en el tono que ustedes hayan elegido así nos va a quedar en total son cinco pétalos ok chicas vamos a continuar haciendo nuestra hoja vamos a hacer doce cadenitas voy a utilizar esta primera entonces la voy a contar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce y voy a regresar voy a empezar a tejer puntos bajos uno por cada cadenita así de esta forma vamos a tejer lo que es nuestra cadenita base uno en cada cadena puntos bajos no vamos a hacer aumentos al llegar aquí chicas vamos a poner nuestro punto un aumento y el punto de regreso y seguimos tejiendo lo que es la punta de espejo puntos bajos de esta forma no vamos a hacer aumentos uno por cada punto cerramos con nuestro punto deslizado de esta forma y aquí vamos a introducir nuestro alambre y vamos a comenzar a tejer nuestra segunda y última vuelta hacemos una cadenita y aquí mismo vamos a introducir un punto bajo cargamos nuestro gancho y hacemos punto medio le hacemos un aumento punto medio cargamos y en el siguiente vamos a hacer un punto alto cargamos en el siguiente nuestro punto alto de la misma forma en el siguiente nuestro punto alto hicimos tres puntos altos aquí mismo sin cargar el gancho vamos a meter nuestro gancho y a deslizar punto deslizado hacemos una cadenita y nuestros tres puntos altos uno en el siguiente dos en el siguiente tres un punto deslizado de esta forma nos va a ir quedando una cadenita cargo mi gancho y hago mis puntos altos hacemos como ahora vamos a dar vuelta vamos a hacer más puntos altos uno en el siguiente dos en el siguiente tres y aquí como es la punta le vamos a hacer dos aumentos aumentos uno y dos de esta forma en el mismo punto hicimos tres puntos altos vamos a tejer nuestros dos puntos que nos faltan y ahora hago mi punto deslizado de esta forma hago mi cadenita cargo mi gancho y nuevamente hago mis tres puntos altos uno dos y tres y mi punto deslizado una cadenita nuevamente uno dos y tres y mi punto deslizado una cadenita y tejo uno dos tres cargo mi gancho hago mi punto medio puntos bajos dos y cierro con mi punto deslizado jalo con mis alambres y jalo miren de esta forma nos va a quedar nuestra hojita de estas vamos a hacer vamos a realizar tres tres hojitas y así va a quedar nuestra hoja vamos a realizar tres hojitas chicas vamos a realizar nuestra tercera pieza hacemos tres cadenitas una dos tres la cerramos de esta forma hacemos una cadenita cargamos gancho y vamos a introducir aquí ocho medios puntos uno dos con el que iniciamos serían tres miren uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete y ocho y cerramos con punto deslizado de esta de esta forma subo con una dos cadenitas y vamos a hacer aquí nuestro punto alto ahí mismo cargo mi gancho y coloco en el siguiente un punto alto me paso al siguiente hago mi punto alto y mi aumento cargo mi gancho paso al siguiente hago mi punto alto sencillo cargo mi gancho en el siguiente hago mi punto alto y mi aumento de tal forma que va a ser un punto sencillo dos un punto sencillo dos y así nos vamos a ir hasta llegar aquí y de igual forma chicas cerramos con punto deslizado ajá miren checamos nuestra cadenita y cerramos ahora voy a tejer cinco cadenitas una dos tres cuatro cinco cargo mi gancho y regreso un punto medio cargo mi gancho y hago punto alto de esta forma cargo mi gancho nuevamente hago punto alto cargo mi gancho y hago punto medio y coloco en el siguiente punto con punto deslizado y me paso para el siguiente y aquí nuevamente uno dos tres cuatro cinco cargo mi gancho y hago mi punto medio cargo mi gancho y hago mi punto alto uno dos y mi punto medio y coloco en el siguiente de esta forma me paso nuevamente al otro y nuevamente cinco cadenitas una dos tres cuatro cinco y así lo voy a repetir en este en este circulito ok chicas miren ya terminé ya llegué aquí donde inicie y con punto deslizado voy a cerrar corto mi estambre y acomodamos nuestras hebras aseguramos bien y así nos va a quedar ya cortamos lo que son nuestros excesos y vamos a girar de esta forma así 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 lo vamos a colocar miren ya tenemos nuestras piezas tengo mis cinco pétalos mis hojas mis tres hojitas en estos pétalos blancos por lo que es el derecho con un plumón voy a utilizar en este caso este amarillito le voy a pintar esta parte un poquito para hacer visiblemente pues la sombra de nuestro pensamiento a los tres blancos les voy a hacer así un poco y con un lapicero le voy a pintar sus rayitas que tienen miren en esta parte en medio aprovecho mis mis costuras y así le realizaré en nuestros pétalos blancos los de la orilla se los voy a realizar un poquito más grandes el de en medio más pequeño de esta forma ahora sí la vamos a armar miren vamos a colocar dos pétalos encontrados y con mi cinta adhesiva para flores voy a tomar un pedacito y las voy a unir de esta forma así las abro y voy a introducir la tercera así de esta forma igual con mi cinta la acomodo bien que no se me mueva de posición me doy unas dos vueltas y ahora voy a colocar las del tono que elegí en este caso las naves y las voy a poner aquí así de esta forma una y otra se acomodo aquí afuera van a ir empalmaditas de esta forma y así van a ir en mi flor aquí bien y aquí las unimos estas de color las vamos a dejar un poquito más arriba con nuestra cinta vamos a ir agarrando todos nuestros alambres de esta forma todos hasta llegar abajo voy a tomar un poco más de cinta y vamos a llegar hasta hasta acá abajo chicas miren hermosas ya lo encinté mi alambre le voy a colocar esta parte con la ayuda de mi gancho lo voy a hacer bien su hoyito y introduzco introduzco mi flor hasta arriba y le vamos a colocar un poco de silicón para poderla para pegarla para sujetarla bien miren voy a poner solo unas gotitas en algunos lados esto es nada más para sujetarlo para que quede adherido a nuestra flor eso es suficiente y el acomodo y la pego de esta forma y vamos a colocar y vamos a colocar nuestras hojas con nuestra cinta en donde ustedes consideren que se ven bonitas las vamos a ir colocando así de esta forma con nuestra cinta se las colocamos miren chicas ya le puse las hojas y ahora para darle un mejor acabado pues le vamos a enrollar lo que es nuestro estambre verde en esta parte hasta abajo miren chicas ya le puse el estambre la puse la cinta ya está aquí terminadita ya únicamente le voy a acomodar los petalitos de esta forma miren chicas miren chicas ya las terminamos ya las terminé este es el resultado la verdad que se ven muy muy bonitas ojalá que se animen a realizarlas les agradezco mucho por estar aquí en este video ojalá que les guste y bueno nos vemos en el siguiente video bye chicas cuídense chicas cuídense 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 cuídense